Hoy, 47 minutos, seguimos en desayunos informales. Se nos llenó la mesa para hablar de jóvenes y política. Sí, porque en el último fin de semana de octubre, el Partido Nacional realizó sus elecciones juveniles con unas cifras bastante impactantes. 75.000 votantes, 25.000 postulantes, 600 listas. Una semana después, quienes realizaron la elección de jóvenes fueron los militantes del Partido Colorado, con números que también, aunque menores, también son muy altos. 25.000 votos, 200 listas, 12.000 candidatos. Vamos a darle la bienvenida a dos representantes de los sectores que ganaron esas elecciones. Paula Peláez, de la Juventud del Partido Colorado, del sector ballistas, Juventud Republicana, y Tomás Casareto, de Partido Nacional Aire Fresco. Bienvenidos. Muchas gracias. Felicitaciones por haber ganado las internas en sus sectores. ¿Qué nos quieren decir estos números? ¿Los jóvenes están mucho más interesados en la política de lo que normalmente creemos? Yo creo que justamente trata de, con hechos, destruir ese relato que hay de que la juventud no tiene interés en lo que es la política. Quieres o no, está sabiendo de casi 100.000 jóvenes que participaron de un proceso electoral, que se suman a hacer, que deciden hacer. Y por lo menos dentro de lo que es el Partido Nacional hay un balance bastante positivo de lo que es el resultado. No solo en términos numéricos, naturalmente que es importante porque, por lo menos en lo que refiere a nuestro partido, la elección implicó un incremento en la votación. Hay departamentos como Artigas, Salto y Paisandú que casi que duplicaron lo que habían votado en la elección pasada. Pero si no porque es una victoria, por lo menos del partido, de la juventud que está ahora, pero también es el resultado de muchas juventudes que vinieron atrás, de una generación golden, como la llaman ellos, que fue la que impulsó esta idea del expresidente de la calle Herrera de que hubiese elecciones de jóvenes. Pero también en las personas de Federico Rictagni, de Gonzalo Baroni y Armando Castagnio Bat, que les tocó presidir la juventud, el reconocimiento a todas esas generaciones, que hacen posible que hoy en día este resultado sea de una participación de casi 75.000 jóvenes en el caso del Partido Nacional en todo el país. Bueno, yo también creo que es, como decía él, enfrentar con los hechos que los jóvenes estamos interesados en política, que estamos interesados en que nos escuchen, en hacer las cosas y en integrar los lugares que nos dan esas posibilidades de tener vos y vos todas las decisiones de dos partidos históricos, tradicionales, que han dirigido al país durante años. Y bueno, es una oportunidad interesante que se nos da y la verdad es muy positivo que se nos den estos lugares. ¿Son escuchados los jóvenes en las internas blancas y coloradas? ¿O es una explosión de un fin de semana de votación? ¿O tienen un lugar donde hacerse oír y que sus reclamos sean llevados adelante? Bueno, tenemos lugares, en el caso del Partido Colorado estábamos discutiendo ahora antes de salir, a las convenciones nacionales y departamentales que se eligen a las internas, se les suma un quinto de su participación de jóvenes, es decir, los jóvenes integran las convenciones nacionales y departamentales donde se toman las decisiones. Y son 100 jóvenes los que están ahí hablando y votando. Los jóvenes van, se escuchan, y si no los escuchan, se hacen escuchar, de alguna manera siempre van a buscar el lugar para poder hacerse escuchar y para poder hacer las cosas. Esa pregunta pagaba 0,5 que iba a estar. Sobre todo porque dentro de todos los procesos de elecciones de jóvenes cuando uno va a pedir el voto te dicen, bueno, perfecto, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Y casi se me complica un poco la respuesta porque la invitada anterior se me había llevado esto. Es un documento que tenemos que dice ganar para que valga la pena. Porque, a ver, a partir de todas estas elecciones y estas votaciones y bien hay sistemas diferentes, en nuestro caso lo que pasa es se conforma una mesa nacional y 19 mesas departamentales. Van a tener diferentes desafíos, diferentes objetivos. Y más allá de que una pata muy importante para nosotros es en lo que refiere a la formación y a la capacitación de cuadros y equipos políticos jóvenes, también hay un ambiente muy importante que es el, bueno, el de la propuesta. El de el espacio de discusión, de diálogo, de acuerdo y desacuerdo y de eventualmente poder generar diferentes planteos para que se lleven adelante. Y este documento que se llama ganar para que valga la pena es el resultado de un trabajo que hizo la juventud del Partido Nacional en procesos anteriores, que en 2017 se había conformado una nueva mesa, en 2019 se había recorrido todo el país, buscando y hablando con los jóvenes de todos los pagos del interior, de todas las ciudades, pueblos, localidades, buscando insumos para después, en lo que iba a ser la campaña electoral, tener una batería de propuestas. Y hoy en día, gracias a una gran gestión de Martín Lema en el Mides y de Felipe Polina en el INJU, puedo decir que el 80% de otras propuestas ya están cumplidas y el 20% están en desarrollo. Entonces, si está el espacio, sí, pero no solamente está el espacio, sino que también ese espacio nos da la oportunidad para poder proponer. Además, estábamos hablando antes también que en ambos casos, dos jóvenes pasan a formar parte del órgano máximo de ambos partidos y eso te pone, te posiciona como joven entre los grandes, por así decirlo, entre los que toman las decisiones del día al día del partido. Es el juvenil que lo llevan a primera, ¿no? Y bueno, yo creo que todos estos procesos de juventud justamente lo que hacen es tener como una inferior y terminan siendo una escuela para los procesos que vienen después. Además, en las elecciones juveniles, ya el proceso de armado de la lista, de estar con tus compañeros, de negociar, de ver los lugares, también te forma mismo para una elección mayor, que puede ser una interna, un edilato, algo para ser diputado. Es mismo una instancia de formación que además de formarte como militante, porque te tenés que conseguir tus propios votos, te forma también como político que tiene que negociar y después pasar a jugar a primera. En el caso de ustedes, bueno, los dos pertenecen a partidos que integran la coalición de gobierno. Y en ese sentido me gustaría preguntarles, primero, ¿cómo ven la marcha del gobierno con esta coalición que funciona en conjunto? Y después, ¿qué falta? ¿Qué de ustedes sienten? ¿Cuál sería una propuesta, por ejemplo, ahora de los dos, para mejorar o que está faltando o que sienten que hay algo que no se está haciendo? Yo creo que, a ver, hay que poner las cosas en contexto, ¿no? Veníamos con un impulso muy importante a lo que fue la campaña del 2019 y con una ilusión muy grande que a 13 días de comenzar el gobierno se encontraba con una situación totalmente diferente a lo esperado, porque si bien uno cuando comienza el gobierno se puede encontrar con situaciones inesperadas, esto era absolutamente inesperado, ¿no? Una pandemia que azotó el mundo, que azotó el país y que a su vez azotó a la juventud en particular, ¿no? Que creo que también es de nuestro interés. Entonces, en lo que refiere al balance del gobierno en términos generales, yo creo que la coalición, primero que nada, demostró que estaba a la altura de las circunstancias con cómo se paró frente a la pandemia. El gobierno hizo lo que tenía que hacer, los uruguayos hicieron lo que tenían que hacer y transitamos ese año y medio, casi dos, en el cual el Uruguay llega a la orilla mucho mejor que otros países. Y ya con eso bastante encaminado, permite un poco empezar a andar, aunque no se había parado, capaz que se había alentecido, en los compromisos que se habían tomado cuando justamente encaramos esa campaña electoral del 2019. Porque a su vez, yo creo que lo que nosotros como militantes jóvenes sentimos, por lo menos lo puedo decir por mi persona, es el orgullo, tanto del presidente de la República como, en mi caso, del Partido Nacional, pero también de toda la coalición, de decir que esa militancia valió la pena. El compromiso por el país, la LUC, por ejemplo, es un ejemplo de que se empezaron a cumplir con las promesas que se habían hecho en campaña electoral. Y sí, como para ir cerrando, decir que en qué podemos ahora empezar a potenciarnos. Yo creo que siempre hay cosas para mejorar y una de las cualidades que ha demostrado esta administración es tener la humildad de decir, bueno, capaz en esto todavía no estamos a la altura, capaz en esto nos falta un poquito más, capaz en esto tenemos que mejorar. Y yo creo que, por lo menos a lo que refiere a la juventud, hay un tema que ha salido arriba de la mesa justamente también por la pandemia, o que se ha impulsado más por la pandemia que es el de la salud mental. El INJU ha empezado una gran campaña en ese sentido. Me parece que es algo donde podemos ser aún más hincapié, a pesar de destacar que el trabajo que se está empezando a hacer y que se ha puesto arriba de la mesa es importante y justamente en esa línea hay que seguir trabajando. Bueno, yo a la coalición la veo muy bien, la veo fuerte. Hay diálogo entre los partidos, se está encaminando hacia lo que se prometió en campaña, ese primer gran paso fue la LUC, como decía acá el compañero. Hubo un tiempo en el que el país estuvo más lento, pero sin duda en la región fue el mejor país y fue el más rápido. Tenemos los ejemplos de los países vecinos que no pudieron afrontar de la manera que nosotros afrontamos la pandemia, por ejemplo, en la educación. La educación quizás tuvo un poco de rezago, pero luego empezó a caminar nuevamente con toda la implementación de la virtualidad y creo que salió muy bien parado el país y salió muy bien parado el gobierno de la gestión que tuvo durante la pandemia y ahora se va a seguir trabajando para poder seguir cumpliendo con lo que se prometió en campaña. A ver, hago un pequeño agregado. Con pandemia por medio, hay muchos números que en el país han mejorado, veíamos las cifras de desempleo y de paro, que la verdad habían tenido una evolución bastante positiva a pesar de la pandemia en materia de exportaciones, también es lo mismo. En muchos casos vemos que, si bien se alentenció en determinado momento, después se siguió adelante y yo creo que eso debe destacar. Tienen 22 años cada uno, creo. 23. 23. 20. Ah, 23 y 20, perfecto. El promedio es lo que tenía. Los escucho hablar y en realidad esa respuesta que dieron recién pudo haber sido la respuesta de cualquier dirigente a nivel nacional de 40, 50, 60 años. ¿Alguien te responde por qué los procesos de juventud son importantes? Bueno, pregunto sobre eso. ¿En qué medida estos procesos de juventud son como una instancia formativa para después ocupar los lugares de relevancia en los que están? ¿O también son una instancia para apropiarse de temas que las dirigencias mayores no promueven porque ya pasaron esa etapa, porque no tienen esas inquietudes y ustedes los pueden poner sobre la mesa? ¿En ese aspecto cómo estamos? Yo creo que el rol de la juventud es el que históricamente ha tenido de cuando quizás quienes están hace más años descuidan un tema porque piensan que ya pasó, decirle, mirá que está ahí todavía, mirá que todavía hay que trabajar acá. Creo que ese es el rol de la juventud, el seguir dándole lugar, el seguir mirando cosas que quizás nosotros percibimos, pero otros no, y no porque no quieran, sino porque no lo ven, porque no lo están viviendo. ¿Y qué bandera levantarían, qué bandera juvenil levantarían en sus partidos? Yo creo que el Partido Colorado está muy comprometido con la educación, es el proceso de la transformación educativa de la que habla Robert Silva, de la que toda la coalición en realidad está trabajando para ello, para que mejore, para mejorar las cifras de los abandonos, para mejorar las cifras que se dieron a las pruebas PISA, por ejemplo. ¿Cómo tendría que mejorar la educación? Yo creo que la educación... ¿Tú estás en la facultad? Estoy en la facultad, estoy en Comunicación. Pero acabás de salir de secundaria prácticamente, sos una reciente egresada. ¿Qué cambiarías en la educación que está tan en cuestión el tema? Yo creo que lo que cambiaría de la educación sería lo poco que se escucha a veces a los alumnos. Cuando un profesor da la clase, a veces un alumno tiene miedo, quizás por las consecuencias, de decirle, yo no pienso eso. Yo me parece que... Puedo ir más por acá. Me parece que lo que necesita la educación es habilitar el diálogo. Nunca será de igual a igual de alumno a profesor porque hay diferencias de estudio, de trayectoria. Pero creo que el diálogo en el aula desde los alumnos hacia los profesores y entre los profesores y entre los alumnos se tiene que dar siempre y es lo que necesitamos en la educación para que tomen otras miradas, que los alumnos puedan proponer otras visiones, que esas visiones sean tomadas en cuenta y que esas visiones no tengan consecuencias. De todas maneras, la educación en sí mismo es un gran emblema ahora en la actualidad del Partido Colorado, justamente encabezado por Robert Silva y la transformación educativa. A mí me interesa conocer cuál es la agenda de la juventud tomando distancia del universo adulto, que sean esas grandes banderas que ustedes pueden abrazar para llevar y defender en la política de los adultos. Que no se esté jerarquizando tal vez tanto y ustedes lo puedan poner. Si me permitís, voy a tener una diferencia y voy a ir en la línea de lo que planteaba él. De que, el planteo era, bueno, estos son formativas, qué es lo que, hacia dónde vamos, ¿no? Y la verdad que una cosa que a mí me quedó marcada, creo que el dirigente del Partido Nacional que más recorrió el país apuntalando a la elección de jóvenes fue Álvaro Delgado. Y una de las cosas que él planteaba casi en todos los pueblos y pagos que hablaba sobre la elección de jóvenes era la importancia de que los jóvenes no hablaran solo sobre temas de jóvenes, sino que plantearan sobre todos los temas porque, en definitiva, esa contraposición generacional iba a ser la diferencia. Igual hay un punto ahí porque no necesariamente son temas de jóvenes. Son temas que los adultos no logran priorizar, igualmente son importantes. Como capaz el tema género, diversidad, que de una vez un adulto escapa. Pero hay otros temas. Yo creo, por ejemplo, que el tema medioambiental es uno muy importante, sobre todo porque va a implicar no solo algo para nuestra generación, sino para las generaciones que vienen. Capaz el grupo político actual, el sistema político actual, que tiene una edad un poco más grande, no necesariamente tiene el tema medioambiental tan arriba. Sin embargo, el gobierno generó y creó un Ministerio de Medio Ambiente que hoy en día está empezando a andar en sus primeros pasos. Entonces, si vos me decís, bueno, qué bandera toman los jóvenes para llevar adelante, yo creo que el tema medioambiental es uno. Me decís, ¿en qué en particular? Yo he visto, por ejemplo, acciones particulares, chiquitas, que hacen la diferencia. La limpieza de playas es una. Son instancias, capaz no son políticas públicas de Estado, pero que son instancias en las que la juventud actúa de forma proactiva, que intenta mirar un poquito más lejos. Me decís en particular algo más así como política de Estado de hacia dónde tendríamos que ir a lo que refiere al tema medioambiental. Bueno, va de la mano de lo que es también el tema educativo. Capaz tenemos que apuntalar un poco más a lo que es la educación y en especial en la primaria el que esté el tema arriba de la mesa. Y todo ese tipo de cosas son diferentes propuestas que pueden referir a lo medioambiental, que pueden referir a lo educativo, o que pueden referir incluso a otras cosas. También otro tema que yo entiendo importante es el de la descentralización, sobre todo porque lo que refiere al Partido Nacional es algo que está en el ADN de nuestro partido. Justo dentro de estas propuestas que yo les había comentado al inicio, una de ellas es la del Inju Móvil, es mi preferida personal, que llega a una institución que a su vez nace de un gobierno del Partido Nacional, que impulsa las políticas de juventud y que lo acerca a todo el país. Y en particular el Inju Móvil va a las localidades que tienen menos de 20.000 habitantes. Y hoy un plan como puede ser el de prevención del suicidio, que habla también del tema de las depresiones, va a llegar a localidades muy pequeñas, no solamente a través de los medios de comunicación, sino a través de un Inju Móvil, que es una propuesta del Partido Nacional. Y es una propuesta de la juventud del Partido Nacional. ¿Son críticos con el ejercicio de la política en el mundo adulto? ¿Identifican que eventualmente ya en una etapa más madura de la política pueden aparecer vicios que de alguna manera empañen el desarrollo de la política? A veces uno se enoja con los dirigentes mayores porque dice, no podés estar haciendo las cosas así. Pero lo interesante que tienen creo que ambos partidos es que esos dirigentes mayores son muy accesibles. Es, si no tenés el teléfono, pedirle a alguien que te lo pasa, lo llamás, hablás y podés llegar a un punto en común, podés resolver los problemas hablando. Y eso es algo muy interesante que tienen ambos partidos. Además, como decíamos en el caso del Partido Colorado, los jóvenes están en contacto constante con esos dirigentes mayores porque están en sus órganos. Invadieron sus órganos, sus espacios y ahora no tenés que callarte la boca y no poder decirle lo que le tenés para decir a ese dirigente con el que no estás de acuerdo con lo que está haciendo, sino que tenés la oportunidad de decirle y lo más probable es que te escuche porque sabe lo importante que es tener a los jóvenes. ¿Te pasó de que te enojaras con un dirigente del partido y le pidieras una explicación? No, no me pasó enojarme, pero me pasó que han tomado dos decisiones que a mí no me gustaban y fue llamarlo y decir, ¿por qué tomaste esta decisión? Y por esto, por esto y por lo otro. Y ya está. Y se soluciona así. Danos un ejemplo, contanos qué decisión. ¿Con qué persona te pasó? Y ahora no se me viene ningún ejemplo, pero sé que me ha pasado en cosas chiquitas que vos no opinás igual al dirigente y es llamarlo y hablarlo. Le decías recién que en el ámbito educativo no se escucha la voz de los jóvenes o no hay un espacio para darla sin temor o con total libertad. ¿Y en el partido hay? En el partido hay, sin duda hay espacios. Incluso luego de estas elecciones están las elecciones de segundo grado que se eligen los órganos del CEN, de los SED, que son los órganos máximos de representación del día a día del partido. Y además el Partido Colorado tiene la Coordinadora Nacional de la Juventud que es un órgano autónomo que toma las decisiones políticas de la juventud. Es el órgano máximo de representatividad y además es autónomo y es totalmente libre. Nosotros a la Coordinadora Nacional de la Juventud tenemos nuestras propias propuestas, nuestras propias declaraciones y nuestras propias actividades. Mencionabas, Tomás, al secretario de la Presidencia, Álvaro Oigao, vos trabajas como ascripto de él, ¿verdad? Vos, por tu parte, Paula, pertenecés a Ballistas. ¿En qué medida estas elecciones son una fotografía, otra pregunta que pagaba un peso, del estado de situación de cara a lo que puede venirse en el 2024 y cómo puede ser el alineamiento en las internas? A ver, más que las internas, yo creo que lo que habla es de los partidos políticos, ¿no? Y de partidos políticos que están en una situación muy dinámica y de mucho empuje. Los dos partidos son de los partidos más viejos del mundo y con estas elecciones demuestran ser de los más jóvenes del mundo también. Más que hablar de internas, yo hablaría de un partido vigoroso que participa de una cuarta instancia de elección de jóvenes, a la cual participan alrededor de 75.000 jóvenes en todo el país y lo que demuestra es vigencia, lo que demuestra es renovación y excede un poco a los sectores políticos o a lo que pueda ser después un camino a 2024. Lo que sí puedo decir camino a 2024 es que va a haber una juventud que va a estar diciendo presente, que va a estar a la altura de las circunstancias y que va a estar trabajando para ser parte activa de lo que puede ser un gobierno. Claro, va a estar tomando decisiones de cara a las próximas internas, de cara a las próximas propuestas de candidatos que tengan cada partido. Van a ser los jóvenes los que van a estar ahí levantando la manito, proponiendo y haciéndose escuchar también. ¿Y cuáles son sus propuestas, sus elegidos hoy? Estos no son tiempos electorales, me parece que eso va a venir... Esa es una respuesta de un tiempo de gente grande. Acabamos de decir que eso ha escrito de Álvaro Delgado. Estos no son tiempos electorales. Ahora, yo creo que sería un poco irrespetuoso de nuestra parte empezar a hablar de ese tipo de procesos. Tenemos que estar abocados a lo que es la tarea y la gestión de gobierno. Hay muchas cosas importantes como puede ser la reforma educativa, la reforma de previsión social, que es un tema que a pesar de ser jóvenes también nos tiene que llamar. El Partido Nacional tiene ese problema porque hay un montón de nombres sobre la mesa. En el Partido Colorado pasa algo inverso y es que no está claro quiénes pueden ser los candidatos. En ese sentido y más allá de que todavía falta un trecho, ¿cómo analizas la situación del Partido Colorado, Paula? Yo creo que yo no puedo hablar por el Partido Colorado sin antes estar en una convención nacional y ver qué piensa exactamente el Partido Colorado. Pero creo que de cara a las elecciones todo puede alinearse quizás ya sobre las elecciones internas que es de última donde se terminan tomando las decisiones luego de las elecciones internas se forman las convenciones nacionales y de ahí salen los candidatos y de ahí van a salir los candidatos cuando sea su momento. Muy bien. Paula Peláez, Tomás Casareto, representante de la juventud desde el Partido Colorado y el Partido Nacional. Muchas gracias por haber venido. Felicitaciones por...